¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hemos terminado el programa? Y nuestro amigo Josué viene y dice, Chango, espera un latito. Y hemos salido y nos está aportando 50 bolivianos. Josuécito, muchas gracias hermano querido. Has llegado, hemos terminado el programa y ya estás acá. Muchas gracias. Era una promesa que tenía conmigo mismo, que también tenía que ayudarles. Lo estoy cumpliendo. Ahí está, señoras y señores, va a meter a la lata. 50 lucas se está metiendo a la lata. Nuestro amigo Josué. Así de esa manera estamos aportando. ¿Qué tal, Dígana? Belleza, lo que viene la gente y nos dice, espera un ratito, no se vayan. Le vamos a aportar. Muchas gracias a Josué. Ya ha venido así, extraoficial de la radio, pero igualmente lo grabamos para que todo esté visto. Muchísimas gracias, estamos realmente contentísimos. Josuécito, bendiciones, ¿sabes qué? Muchas veces Dios aprieta, pero no ahorca. Y yo sé, hermano querido, internamente me contabas que a veces hay momentos difíciles. Acordate de esto, acordate de esto, viejo. Ese tu aporte te va a multiplicar en mil, mil veces. Acordate, te juro, te juro por esta que ser. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias y apoyarle al Steve para que siga adelante. Chao. Abrazo grande, así seguimos con la campaña. Sin permiso, comparte y sea feliz.